Controlando Rigoberto Gómez, se le acomoda Dwight Pesarosi, Rigoberto Gómez ha jugado por el centro, ataca Jairo a toda velocidad, se queda otra vez, quita, filtración de Cremas, Suárez adelanta, sale el tato, se queda corto el rebate, gol, crema, gol, gol de Carlos Figueroa, la comunicación es gana 2 a 0. Y se devuelven ahora lo que sucedió en la jugada anterior porque la asistencia en el gol de Suárez es de Carlos Figueroa y ahora es Suárez quien asiste al 29 de los Cremas que sentencia el partido, 2 a 0, está ganando comunicaciones, excelente segundo tiempo, vaya forma de resolver el partido para los Cremas y Paolo Suárez sin duda es la figura en este partido, anotación y asistencia para un jugador que ha participado en prácticamente todas las jugadas en ofensiva del equipo de comunicación. Aquí está la jugada, vemos cómo se da el pase, las filtraciones que han matado a la defensa de Xuchitepeque, el pase que es justo a la llegada de Carlos Figueroa y la definición muy buena del 29 de los Cremas para el 2 a 0 en el partido. Reacciones en la parte baja, José Manuel Sobranis, adelante. Sí, de hecho preocupa este resultado ya al técnico Walter Enrique Claver y una jugada interesante del equipo de comunicaciones que mantiene el peligro ahí latente sobre el área y la portería defendida por Ricardo Trigueño Foster. De hecho pues ya Jonathan Zan fue llamado para ser la primera variante en el partido, me parece que es el 21, Wilber Pérez el que va a dejar el terreno de juego y se vendrá entonces la primera variante para el conjunto del Deportivo Xuchitepeque.